En el año de 1667, estábamos con Amparito visitando a Luis XIV, que para entonces estaba de rey en Francia. Y nos dijo, Huguito Amparito, llegaron justo a tiempo, necesitamos un donante de sangre para un muchacho que se nos está moviendo. Y yo le dije, Su Majestad, cuente con nosotros. Y me dijo, van a pasar a la historia, porque esta es la primera transfusión de sangre. Qué bueno que van a adornar la sangre. Y le dije, no señor, nosotros no vamos a adornar la sangre, pero le vamos a conseguir, le ayudamos a conseguir al donante. Bueno, lo cierto es que el donante no apareció. Y le echaron mano a una de las ovejas que tenía ahí Luis XIV. Por fortuna el muchacho sobrevivió. Y la que pasó a la historia fue la oveja, porque se murió. Se murió. Increíble. La primera vez que doné sangre, me preguntaron cuántas parejas sexuales ha tenido en el último año. Yo creo así. Y yo pues contesté con toda honestidad. Oigan, me agarró la tembladera. No por la sacada de la sangre, sino porque la enfermera era prima de mi esposa. Ya para 1901 se descubrieron los grupos sanguíneos y empezaron los famosos exámenes de sangre. Recuerdo que estábamos con Amparito ahí en la fila, cuando yo vi que a ella le puñaron el dedo para sacarle sangre. Oiga, cuando vi eso, yo salí corriendo como loco. Y me dijeron, Hugo, no sea cobarde, venga. ¿Le da miedo que le puñen el dedo? Le dije, no, no, no me da miedo eso. Yo que he gozado un examen de orina.